Hola, que tal? Vamos ya, ¿no? Vamos ya, dale al partido Vamos ya, no tengo un rival Menos más Ya Ya Vale Y vamos con el partido Empieza El... Esto El partido de los pobres Los pobres Vamos a ver Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí el pobre Ahí el pobre Ahí la primera que ya tenía el pobre ahí Freeberg La tiene Freeberg Ve cómo entra el compañero No, ese no era, tío Míralo, míralo Míralo Se viene el gol Se viene el gol Pero ¿Por qué? Haces Ay, madre Madre mía Madre mía Se viene Se... Ay, pero no te dejes la pelota detrás Fuera de juego Y ahora Nos vamos por arriba Nos vamos por arriba Sí Mal Flurry Mira cómo abre Giacomelli Giacomelli se frena Hacia adentro Hacia afuera Vamos Ponla Ponla Giacomelli Giacomelli Vamos La tenemos La tenemos Pasecito Pasecito No puede ser, tío Cómo soy tan desgraciado Tan pringado Tan tonto Tan pobre Mire, mire Giacomelli Mire, mire Giacomelli Giacomelli No, tío Llegamos al descanso Joder, menuda mierda De primera parte Pero bueno A ver si en la segunda Conseguimos hacer algo Madre mía Que hace cambios y todo Que va todo motivado A ganar el partido Pero que te crees, chaval Tengo la clave Para ganar este partido Y es este hombre Es este hombre Es este hombre Míralo No, hombre Ay, 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 ay Mira el hombre Mira el hombre Mira el hombre Mira el hombre Ahí está Ahí está Llegas La haces La vasolina Y al travesaño Joder Vamos Vámonos Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Que tal Ven a la Bien Vamos Otro Otro Vamos allí Vamos Ahora sí que tiene que ser Gol Ahora sí que tiene que ser Vamos Metemos El 1-0 Del 0-1 Tan esperado Tan esperado Porque es que Estamos Le estábamos llegando un montón Y no metíamos el gol Menos mal que McFlurry este ha metido gol Porque es que si no Yo me tiraba de los pelos Vale, bien, 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 bien Minuto 84 Vámonos a por la contra Vámonos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Pasecito 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 Soy un pringado O sea, me voy Me voy Me voy Paso No No valgo Para esto No valgo Métela Métela Quien llega No llega a nadie Porque son Cojos Son cojos Cojos pero baratos O sea, 200 moneditas cada uno Y final del partido Conseguimos ganar con estos Platas Baratísimos Porque, a ver Platas estos Es que tampoco pueden hacer nada más Que cuestan 200 moneditas No se le puede exigir Mucha Mucha cosa Pero bueno Tengo que deciros que tengo preparada Una super plantilla De la BVA Ya no digo nada más Yo creo que os va a gustar Que yo creo que os va a gustar Un montón Porque es que Ahí Hay muchas coins Invertidas Así que nada Dejar vuestros likes Suscribiros para más vídeos Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.